Ahí está grabando, ¡ay me muero! Hola, hola que tal, los saluda Guillermo, ¿no? Como Duxa esta vez Wow, estoy la verdad Bueno, esta semana Que ha pasado desde mi último video el domingo Pasado Estoy muy feliz, muy emocionado Muy contento, ya que ¡Mierda! O sea, hice el video La semana pasada, recordando Esto casi, ya más de un año Desde que me mudé y todo el rollo Y mucha gente, la neta En Youtube me mostró mucho amor Muchísimo, muchísimo amor, la neta Están de los comentarios, los leía todos Voy a ver si puedo poner algunos ahí En la pantalla, para que vean Al menos los tops Sé que me gusta poner mucho esto de comentarios ahí Pero ahí para que vean algunos Sus comentarios, que valen mucho También me hice muy feliz que mucha gente De Youtube se pase un rato al Twitch A saludar o a decirme Oye, vi tu video Y sé que estabas muerto, oye, vi tu video Y me alegro que estés muy bien A todos les respondí, casi todos, ¿vale? Porque a veces estaba jugando Pokémon O Star Wars, estaba muy concentrado Pero he leído casi todos Y a todos les he dado saludos Así que, la neta Muchas gracias Y por eso también me motivé Me motivé a hacer otro video Y también voy a hacer algunos videos Exclusivos para Youtube Ya saben que mi bravo es complicado Pero, ahí estamos Quería comentar algo bonito El día de hoy Una pequeña experiencia Pero, con lo que está aconteciendo ahorita en Internet Y en el mundo Creo que es un tema un poco delicado Y tal vez un tema que muchos De los influencers o gente de Internet No quiere hablar Porque no se quiere meter en problemas De por sí Y he visto algunos Que están hablando del tema No en Twitter En otras plataformas Y veo que Está en mitad de mitad, ¿vale? Está entre gente que le cae bien Gente que le cae mal Y supongo, a veces yo Pues de repente Otros no quieren hablar del tema Porque o no les interesa O de repente tienen miedo De que un grupo de personas Este... Hable mal de ellos O de repente perder viewers Que es lo que Interesa en Internet, ¿no? Y lo cual está bien, ¿vale? Acá no criticamos a nadie Eso está... Está genial, ¿vale? Si no te quieres meter en pedos Chido, ¿me? Porque yo también estuve En una situación como esa Cuando trabajaba Con algunas empresas Que me decían No hables de esto No hables de aquello Trata de ser neutral Y yo, pues, ah, no pasa nada Pues me aguanté Y de por sí, este... Valió mucho Aprendí mucho De por sí Portarse bien en Internet Si eres influencer Ayuda muchísimo Si fuiste un cretino de mierda Como yo, ¿me? Chíver Ayuda muchísimo Más que nada Si vas a socializar con otra gente Si vas a trabajar en una empresa Pues sí Ayuda bastante A ver si no lo crean A mí me ayudó muchísimo La verdad De por sí El trabajo que tengo Fue gracias a una buena conducta Y ya lo dije Ya lo dije antes Soy muy introvertido De por sí Cada vez que hablo La gente se cae a risa Pero trato de quedarme bien Under the sea Como dice Ahí la canción De la sirenita, ¿no? Bueno, había muchas cosas Que están pasando Y me llama mucho la atención Esta pelea entre los sexos Por así decirlo Hombres y mujeres Insultándose Todo por un evento Allá en los Grammys Debo estar Cantante Que mostró los senos Y puso Que en Chile Pues se muere la gente Y todo eso Y por un lado Las mujeres Diciendo que buen mensaje Por otro lado Los hombres Insultándola O diciendo que esa no era La manera correcta De protestar O sea, hay una batalla De campal Y lo comentaba En Twitch Muchas veces Y cada vez Que veo Este tipo De peleas Entre hombres Y mujeres A veces pienso Que estamos haciendo mal Que estamos haciendo mal No sé si La neta Todos los que me ven Ahorita son viejos Gente ya estudiada Veinte para arriba Aunque mucha gente Me dice que No, que a ti te ven Puros niñitos Lo cual no lo creo O sea, que niñito Va a ver un tema de estos Es muy raro ¿No creen? No, a ti también Puro mucoso Yo Yo hablo política En pendejadas En Twitch Cosas de grande No hablo mucho De la moda actual Ya no mucho Pero yo estoy grande Pero para los que me ven ¿Qué está pasando? O sea La otra vez le pregunté A la banda del chat Oye, ¿por qué las mujeres Feministas? Tengo que decir feministas Porque si digo feministas Es malo Si digo mujeres Es malo O sea, son mujeres Vale, punto Porque este tipo de muchachas Hacen estos Boykots O pitan las paredes O esto O aquel otro Me hubiera gustado Que una feminista Me respondiera O sea, una feminista Aquí que me responda ¿Por qué lo hace? Claro, sin falta El respeto Porque he visto También cada comentario ¿Por qué lo hace? ¿Por llamar la atención? O porque No sé Lo hace de una manera Tranquila y no pasa nada ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Ojo, que no estoy tirando Bronca, ¿vale? Quiero aclarar esto Quiero porque Como experiencia personal Muchachos Si no lo sabían Gente de YouTube Yo me he peleado Con una feminista Que fue amiga mía En la secundaria Escucha muy bien Solamente por esto Esta muchacha Esta anécdota Esta muchacha Ponía en Twitter Que nosotros los hombres Éramos lo peor Simios Basura Caca Lo que tú quieras ¿Vale? Muy, muy, muy radical Muy, muy Y un día puso algo Y yo le puse Oye, ¿y por qué no ponen Un ministerio del hombre, no? Para estar iguales, no? O sea, vean el comentario Que puse Esta muchacha Prácticamente Se le salió Lo racista O sea Me dijo Indio De mierda Eres un feo De su puta madre ¿Quién va a estar contigo? Y me bloqueó Yo sé que esta señorita Me está bien ahorita En internet Y créeme No voy a decir tu nombre Pero si mis amigos Me dicen que siguen insultando A todos los vatos A todo el mundo Yo te juro Que te voy a quemar ¿Sabes por qué? Porque eso no se hace Te gusta insultar Le gusta insultar Pero El día que le toque A ella todos los insultos De todos los hombres Ahí la vamos a ver Y muchos van a decir No, tú que seas mal No lo hagas O Guillermo Es que a veces Uno necesita Una cucharada De su prueba de medicina ¿No? A veces No siempre ¿Vale? Pero a veces Pero bueno Pues me bloqueó Y todo eso Y ojo Y si hay una feminista aquí Espero que no me responda Como me responde esta muchacha Que Prácticamente Me dolió un poco Porque era mi amiga De la secundaria ¿Vale? O sea Estarían con que yo crecí O sea Cinco años Y que te trate así O sea Vean ese punto Si hubiera sido una amiga X Me daba igual Pero bueno ¿Por qué lo hacen? O sea Veo muchos puntos De aquí No, es que Es una pelea Es una pelea Este muy Fea Se siente muy mal O sea Al final Quienes quedan mal Somos los hombres ¿No? Porque Eh, mira Eres un simio pajero Que besa a la chava Que las tetas Que de por cierto Lo he dicho Los hombres somos muy pajeros Todos No importa la edad Yo también Casi todos No voy a decir todos Porque No, yo soy Yo soy cura Pero Lo que me da risa Y es un punto Ojo Que quiero que analicen Las mismas chavas Que dicen Que somos unos pajeros Unos simios También hay chavas Que se aprovechan Teniendo simios pajeros Para sacar dinero ¿Verdad? O estoy hablando Huevadas ¿No? Hay de todo En la viña del señor También como hay mujeres Que le gusta ver hombres Sin player y musculosos Todos Hay de todo Hay de todo Pero yo creo Que esto Si sigue así Se va a descontrolar Mucho más Y va a haber Va a haber un momento En el cual Ya penosamente Voy a decir Ah, mira En esta protesta Entre hombres y mujeres Se murieron 30 personas 20 personas Y eso no queremos llegar ¿No? Pero quisiera Saber su opinión O sea Si fue una manera De esta muchacha En los Grammys Correcta De salir así O no Y las mujeres Por favor Sé que esto De repente Lo van a ver Algunas activistas No vengan a insultar A los que comenten Aquí O a mí Porque nadie Lo estoy insultando Solamente quiero saber Que es lo que opinan Ustedes ¿Vale? Sin pedos Sin broncas Porque La caja de comentarios Va a estar Muy Este Muy entretenida De leer ¿No? Otra cosa También que Wow Ya ha pasado Muchas cosas raras Que de por sí Va a ser un video Con gameplay Y todo Pero a mi estilo Como Duxa Pero decidí Tocar el tema Así como yo Como yo Para que haga mi punto de vista Y para poder leer El de ustedes Ya con más seriedad Había otro Otro caso También Que Que ahora se están peleando Muchas chavas en internet Que de por sí Las muchachas en internet En internet Perdón Las streamers Alegran a muchos hombres Alegran Hay de todo tipo ¿Vale? Hay de todo tipo Hay de las que juegan Hasta Las bubiestreamers Que Nosotros hombres No nos vamos a hacer pendejos Porque si los hay Y pues Y hay Y lo hay Y hay bastante Y es normal ¿Vale? El hombre ya saben Somos como los Uga Ugas ¿No? A veces cuando vemos un par de tetas Le digo de broma ¿Vale? Pero somos los Uga Ugas ¿Ves? Como lo digo de broma Me suena Suena de repente Está gracioso ¿No? Pero hay gente que Con mujeres Que he visto Que ya nos tratan mal Nos hacemos la lacra De la lacra Pero veo que se están peleando Por Por los escotes Se pelean por Ay Tienen más vistas ¿Por qué haces eso? Aquello ¿Qué es mi cuerpo? Envidiosa ¿Ven todo lo que pasa? ¿Ven? Todo lo que pasa en internet Pero sabes que Que esto este De una u otra manera Este afecta un poco Al internet ¿Ven? Porque si tú ves Por ejemplo Este caso de la pelea De estas muchachas Si una muchacha Quiere ser internet Va a ver Una persona Que quiere ser streamer Perdón Y ve que esta muchacha Tiene más viewers Haciendo esto Y la otra Que es más Por así decirlo ¿Cómo lo puedo decir? Para que todos No se enojen No sé Si fuéseme En el 2012 Sería más fácil De comentar Puedo decirme Una muchacha Que de repente No es tan Que es un poco Introvertida ¿Vale? Pues Vea la introvertida Con 10 viewers Vea la otra Que es más Alocada Extrovertida Lo que sea Con 1000 viewers Pues que va a hacer Ah pues hago lo que ya ¿No? Pues Esto se influye Influye bastante Y yo pensé Y yo que quería contarles Algo bonito Sobre Utah Pero Este tema Si está Está cabrón Está cabrón Está cabrón Y a veces Hasta me da risa Y pena Porque hay gente Que a veces Lucha por algo Y Y ve Está luchando Por algo que no vale ¿Vale? No estoy diciendo Con esto De las feministas Hablo en general ¿Vale? En todo En todo En todo Yo por ejemplo Luché por muchas cosas En la vida Acá en Estados Unidos Que sabía que no iba a funcionar Pero Ahí estaba como idiota Idiota Y no funcionó Pero Me fijé en otras cosas Que si veía Que se adaptaban a mí ¿No? Y funcionaron Por ejemplo Lo del internet Hacer esto de acá Llegarle a mucha gente Este Está pesado Algo también Que les quería contar Y era del Del video Este Anterior Que grabé Que mucha gente No mucha Alguna gente Y la cual Voy a hablar ahorita ¿Vale? Me preguntaba ¿Por qué me fui De De Yuta Pero Quisiera Este video De dejarlo Para la próxima semana U otro video Para que sepan Todo lo que me pasó Porque hacer un video De media hora 20 minutos Mezclado Como que no va ¿No? No va Y pues la gente No no mames Yo vine a ver Salud de la de Yuta Esta opinión acá Y yo pues Pero así Lo voy a hacer Inclusive Si quieren que hable De algo Que les cuente Una experiencia Coméntenlo también Banda Coméntenlo Porque para eso estamos Para eso estamos Pero mi consejo Para hombres y mujeres Traten de no pelearse Traten de De no llegar Por ejemplo Si ven un grupo Haciendo escándalo Este Traten de evitarlo ¿Vale? Creo que a veces Es mejor ignorar Pero cuando ya te agreden ¿Qué hacer? Inclusive yo pregunté En el stream ¿Qué hacer si una mujer Me pega? Ojo Yo sé que puedo devolver Por defensa personal ¿Vale? Yo sé O sea Es legal O sea Si una mujer viene Y me mete una cuchillada A un palazo Me puedo defender Pero Solamente bloqueando Pero también puedo Empujar O no sé O sea Pero creo que Al final llegamos A la conclusión Que a veces es mejor Ignorar Y no este Llegar a más ¿No? Porque O sea Está mal Yo sé que las mujeres Han sufrido Yo sé Yo sé Que todo el mundo Sabemos que las mujeres Han sufrido de todo Y lo cual Este es algo Que muchos lamentamos Pero también sabemos Que hay mujeres Muy inteligentes Por ejemplo Tenemos a Micaela Bastida Tenemos a La señora María Curí Por ejemplo Que era Ah Creo que era Química O así Que hizo Hizo ahí Este Contribuciones ¿No? Y muchas Muchas más mujeres O sea O sea Chavas O sea No A veces siento Que las mujeres Quieren ser superiores A nosotros Ya la igualdad La tienen Muchachas Ya la tienen Pero el problema Es que Hay algunas Que son demasiado Radicales Y pues Este Quieren como que Ya 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 Pues pasó esto Me pasó esto A mí Me pegó mi novio Pues yo quiero No sé Que pase esto Ya Pero bueno El mundo está loco Señores Y tenemos que lidiar Con esto Y No quería tocar el tema De por sí Pero creo que Es necesario tocarlo Ya que Esto está Que sale de control Bueno Yo me despido Antes que nada Muchas gracias a todos Por pasar A ver el video Y esperemos Que esto cambie Esperemos que esto cambie Y si hay una feminista Viendo esto Me gustaría que ponga Su opinión ahí Claro Si falta de respeto Ojo eh Acá nadie le ha faltado De respeto a nadie No he insultado a nadie No he insultado Ni hombres Ni mujeres Nadie Vale Porque por lo general Y está aviso en internet Que muchas feministas Les encanta insultarnos Les encanta Les encanta Y yo pues Como ven No he hecho ninguna palabra Hay otras que dicen Que el machismo No es No es lo mismo Que el feminismo Pero yo os digo Que sí lo mismo Porque ambos son cosas malas Pero No sé Tal vez hay alguien Ahí más inteligente Que yo me pueda corregir Y me pueda decir No duxia El machismo es este El feminismo es lo otro Pero yo pienso Incluso lo Lo escuché de alguien Que es estudiado Y me dijo Y nos dio así Pa 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 Es lo mismo Me dice Es lo mismo Más lo que a veces Distorsionan las palabras Pero Si analizan Así El machismo El feminismo Es prácticamente Lo mismo Pero bueno Ya no Voy a dejar este video Hasta aquí Me van a matar Lo más probable Pero Tiene que decir Opinión Cuídense Y gracias por su apoyo Una vez más Y volveremos Hasta la próxima Chao No me maten Voy a invocar A la horseman No mentira Bye